En general, estamos en cuatro, cuatro, dos, dos, tres años, y yo creo que es muy grande. ¿Y cómo se ha ido? Frío, mi alma. ¿Frio? ¿Qué hace? ¿Una enfermedad? ¿Qué está ahora? Que duele mucho. No se me puede arreglar, que duele mucho. ¿Tienes una relación aquí o no? No. ¿Qué se llamaba? ¿No es? ¿Qué se llamaba? Se llamaba. ¿No se llamaban mis gustos? No más, en el alma de Jesús, en la nación, fuera. Este es el libro de la nación, salvo para mí, en el nombre de Jesús. Este va a salir ahora, en la nación, en el nombre de Jesús. El libro de la nación, salvo para mí, en el nombre de Jesús. El libro de la nación, salvo para mí, en el nombre de Jesús. El libro de Jesús. El libro de ellos. ¡Fuego! 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 es el amor, es el amor, es el amor todo yammentar, el poder del espíritu santo ¡Gracias! Amén Se han dicho que chestia de un espíritu el espíritu malicito el espíritu salió y el hermón desasaló ¿Ella puede explicar que este es del fibromialgia ¿no ha dicho? Fibromialgia Las clama todo el cuerpo las articulaciones, los tendones, los músculos Y eso no hay medicina que lo cure sino el Señor Amén El Señor es tuyo. Tomo aquí para dar tu pieza al Señor. Entonces, damos gracias a esta palabra. ¿Quién? La vez mejor que ahora podré alabar sin que me duela. Que podré alabar sin que me duela. Antes alababa, el salario me dolo. Así que ahora podré alabar sin que me duela. ¡Aleluya! ¡Aleluya!